Pasaron seis años desde el momento en que se anunció la construcción de un centro Teletón en Valdivia, para que niños, padres y voluntarios puedan ingresar a parte de sus dependencias. Antes de ello se reunieron en la Universidad Austral de Chile, donde realizaron actividades recreativas para los niños participantes. Estos eventos se realizan en las ciudades en que hay centros Teletón. En Valdivia es la primera, todo esto como una forma de unir a las familias que a partir de diciembre van a pasar a integrarse como pacientes del centro Teletón de la región de Los Ríos. Pasado el mediodía, los niños fueron trasladados en una caravana de buses hasta las dependencias del centro ubicadas en Avenida Francia con René Schneider. Aquí con gran alegría los jóvenes voluntarios y familiares de Los Niños esperaron la caravana al ingreso de las modernas instalaciones del tan añorado centro Teletón para la ciudad. Emoción fue lo que vivieron los participantes en este primer encuentro en la región de Los Ríos entre quienes serán los usuarios del centro Teletón número 14. Bueno, principalmente estamos presenciando el Amigos Teletón, que es un evento que se realiza a nivel nacional, que parte de los voluntariados de los distintos institutos que están en el país. En este caso, el voluntariado de Bortomón y el voluntariado de Mucos se fusionaron para llevar por primera vez esta actividad a la ciudad de Valdivia, entendiendo también que tenemos una labor muy importante en esta región, en esta ciudad, en esta comuna, que es también traer un instituto por primera vez acá, que se va a inaugurar prontamente. Y por lo mismo, quisimos marcar un hito muy especial, que es trabajar con niños de acá, de la comuna y de sus alrededores. Mira, para nosotros como voluntariados es súper importante el poder acercar a la comunidad, y sobre todo a la comunidad de Valdivia, a su nueva casa Teletón. El instituto ya está prácticamente listo, estamos en los últimos trámites de la habilitación, ya de la instalación de implementación, para que en el mes de diciembre esperamos poder contar con el instituto funcionalmente ya a su totalidad. Súper contenta, súper agradecida, a nosotros es primera vez, nosotros somos de los lagos, entonces es primera vez que Vicente tiene la posibilidad de compartir con tantos niños, con el voluntariado en general, con todo, súper contenta y agradecida. El centro número 14 será inaugurado durante la próxima Teletón, que se va a realizar en diciembre, lo cual vendrá a facilitar la atención de pacientes que en estos momentos tienen que viajar varios kilómetros desde las distintas comunas de los ríos para desplazarse hasta los centros de Temuco y Puerto Montt. ¡Aplausos! ¿Sí? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Nos vemos! Gracias.